Bueno Guillermo Estamos con el ministro de salud Ministro, usted estaba explicando algo acerca del tema del mosquito Si, correcto Mira, el médico cubano Carlos J. Finley descubre la relación que existe entre el mosquito E. de Egypti y la fiebre amarilla y que este era el vector el que transmitía de un paciente a otro la fiebre amarilla pero había mucho escepticismo al respecto Bueno, Francia había fracasado en el canal, hay que entenderlo y lo que hacían antes era aislar a los pacientes pero seguían la enfermedad y eso trajo al apóstol el fracaso de la construcción del canal francés pero en Cuba estaba trabajando el general William Gorgas y él si creyó en esta teoría y él pudo eliminar la fiebre amarilla en Cuba a través de un proyecto de saneamiento de la ciudad y cuando fue trasladado a Panamá eso fue lo que hizo y básicamente consistía en construir canaletas al lado de la calle para que precisamente el agua no se empozara sino que corriera ponerle mallas metálicas a las ventanas para que los mosquitos no pasaran y a los pacientes enfermos no los aislaba sino que les ponía un mosquitero y con eso se logró controlar la fiebre amarilla y pues a su feliz término la construcción del canal de Panamá pero básicamente era saneamiento ambiental sí, saneamiento ambiental fue lo que trajo lo que ayudó a erradicar en su momento la fiebre amarilla y eso es lo que tenemos que hacer ahora todos los ciudadanos precisamente saneamiento de todas nuestras áreas y cada quien tiene que ser responsable de lo suyo y los alcaldes y hemos reunido en dos o tres ocasiones con la Asociación de Municipios de Panamá y les he explicado que ellos también tienen que ejercer su jerarquía con responsabilidad y limpiar los terrenos alcaldicios y poner las multas correspondientes porque no puede ser que todos los años tengamos muertos por una enfermedad que no deberíamos tener nosotros en este país Ministro, un oyente dice está en la transcísmica dice las vacunas que compra el gobierno son marcas genéricas u originales no la vacuna la vacuna que compra el gobierno lo compramos a través de un fondo que se llama fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y son vacunas que ya han pasado el tamiz de de seguridad y de y de eficacia y todas las vacunas son en este momento originales no es negocio hasta el momento producir vacunas desde el punto de vista genérico así que todas las casas que producen vacunas son de estas que son innovadoras que llamamos y las que están en Panamá en este momento vienen de una casa de Francia las de las de la gripe que estamos hablando oiga el costo unitario de cada vacuna en este momento las vacunas para la gripe nos cuestan cuatro dólares con cincuenta centavos cada vacuna que viene con su aguja respectiva seringuilla ministro ya que el oyente hizo una pregunta sobre los medicamentos genéricos yo sé que usted ha expresado muchas veces su preocupación por el costo de las medicinas en Panamá lo ha hecho y ha incluso señalado algunos algunas iniciativas para tratar de paliar ese padecimiento que tenemos los panameños con el costo de la medicina ¿cómo van esos avances ahora? mira si nosotros yo le he dicho a la población que yo calculo que antes de fin de año vamos a tener alguna reducción de los precios en las farmacias privadas en las farmacias públicas o la compra pública de medicamentos lo vamos a tener antes porque ya estamos muy próximos a hacer compras conjuntas entre la caja de seguro social y el ministerio de salud y utilizar economía de escala va a ser suficiente para bajar el costo de los medicamentos al gobierno y esto debe hacerse a través de la competencia los medicamentos genéricos en su inmensa mayoría son muy buenos en Panamá los medicamentos tienen que pasar por un tamiz que es la dirección nacional de farmacia y droga que es bastante estricta es mucho más estricta que el regulador es bueno muy bueno muy bueno el problema con esto es que cuando usted le da un registro sanitario que usted cumplió con todos los requisitos para esto este registro le dura 5 años y usted en esos 5 años puede haber disminución de la calidad de producción de un medicamento X y que entre al mercado así que lo importante y lo que estamos nosotros tratando de reforzar es la vigilancia farmacológica post registro de manera que se mantenga la calidad del medicamento que entre al país la misma calidad que trajo cuando se le otorgó el registro sanitario y para mí esto es exactamente lo más importante la vigilancia farmacológica posterior al registro sanitario y cónsonos con eso se han nombrado mucho más personas en la dirección nacional de farmacias y droga e inspectores y estamos hace un mes probablemente acompañé al presidente de la república al instituto especializado de análisis de la universidad de panamá creo que nunca un presidente había ido ahí este es un edificio ubicado en la universidad pertenece a la universidad de panamá que es la que hace el análisis de todos los medicamentos de este país y no solo eso sino de los alimentos y la verdad es que requiere apoyo entonces la idea de haber ido el presidente allá es precisamente apoyarlo desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de insumos también así que esto nos va a ayudar porque son varias aristas las que hay que atacar para poder tener esta vigilancia en forma adecuada pero los medicamentos genéricos que entran a la república de panamá la población puede estar segura de que han cumplido estos requisitos y pues son seguros y además que se debe exigir en la ley yo digamos fui en México y pedí una medicina y me entregaron las dos la que yo había pedido de marca y la genérica para que yo escogiera por ley está obligado a presentar los dos precisamente para nadie es un secreto yo lo he dicho en varias ocasiones nosotros tenemos un equipo en el Ministerio de Salud trabajando exclusivamente este tema este miércoles debemos terminar de revisar el anteproyecto de ley de abastecimiento que incluye esta situación la mejor forma de abaratar costos es incentivando la competencia sana entre los comerciantes y yo creo que esto es bueno tenemos el apoyo también de la Cámara de Comercio tenemos el apoyo de la Comisión de Alto Nivel que está transformando está haciendo el proyecto de transformación del sistema de salud y con este anteproyecto de ley nosotros vamos a crear esto que comenté anteriormente y vamos a crear una unidad de vigilancia que yo creo vuelvo y repito que es lo más importante estar encima de que los medicamentos sigan entrando al país con la calidad con la que entraron ahora ministro hay un mercantilismo obsceno en el negocio de los medicamentos tanto así que muchas farmacias yo me guardo los recipientes las cajetas donde está el precio de las medicinas de los medicamentos porque me hicieron un comentario y yo me tomo ese cuidado y aquí los precios los cambian cuidado que hasta dos veces al mes sin piedad sin ningún tipo de sentido humanitario o sea cualquier persona de escasos recursos va a tener que vivir y trabajar para medicarse porque los medicamentos aquí primero son carísimos y la otra el inconmesurable aumento ese ya casi que vulgar como dije que se está dando los medicamentos mire Guillermo nosotros hemos tenido muy buena relación con la cámara de comercio y nos reunimos con muchísima frecuencia con la cámara de comercio precisamente para pedir a la camarita de salud que se llama que no especulen con los precios de los medicamentos porque al final es la salud de la gente la que está en cuenta y déjeme decirle ministro una cosa buena al principio del gobierno pero eso era siempre yo veía baratillos al inicio del gobierno de Chávez había baratillos de las farmacias privadas baratillos cuando las medicinas están a un borde de vencimiento las ponían en baratillos y cadenas de farmacias privadas no del gobierno eso yo nunca lo he visto en Panamá jamás yo le digo a la gente y ya lo hemos hecho y se lo he dicho a los comerciantes no especulen con los precios de los medicamentos porque mi responsabilidad es que los 4 millones de habitantes tengan medicina y ya hemos comprado fuera del país y lo vamos a seguir haciendo en la medida en que se nos esté yo no quiero usar el término orcar pero que se nos estreche la posibilidad de compra esto no puede ser y como usted dice don Rubén yo he puesto tuit en varias ocasiones antes inclusive de la administración aquí somos muy dados al consumismo y se creó el Black Friday que ahora viene otro ahora viene un Black Saturday que está ocupando la Autoridad de Turismo de Panamá y yo puse que muy bien podrían estar también en descuento las farmacias y los supermercados que son las cosas más importantes y que la población también se beneficie de medicinas y de comida barata lo importante Rubén pues tengo un cambio mire ministro que bueno que ustedes van a hacer una campaña de vacunación o sea me refiero publicitarla porque la gente tiene que tenerle el quitarse el temor ese a que la vacuna uno dice que es inocua otro dicen que se ayuda otro dicen eso hay que disipar esas dudas porque evidentemente el sistema de vacunación en este país hasta ahora ha funcionado o sea conforme a los registros que hay de esto así que vamos a dar regreso de eso y de la influenza que es parte de los temores que nos ha agado bien y don Rubén va a hacer una pregunta ministro al revés así que no se vayan esto es Info Análisis un programa para la gente pensante así como usted no se vayan no se vayan no se vayan